Es momento de hablar de los clientes, la importancia que tienen tanto en un comercio como en una empresa, cuidar a los clientes para que vuelvan a comprar en nuestros comercios o también para que vuelvan a ser parte de la empresa. Vamos a analizar un poco esto con Gustavo Caballero, el es periodista y especialista en protocolo y ceremonial. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, buenas tardes, un gusto como siempre. Gracias por tu tiempo y por estar hoy dialogando con nosotros. Analicemos un poco la importancia que tiene el cliente. Bueno, podemos decir que el cliente si se fuera a mirar de una manera más puntual, hasta podría animarme a decir que es casi más importante que la empresa porque una empresa depende exclusivamente de sus clientes, ¿no? De sus allegados, de su consumidor final. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a ver al cliente de una manera muy especial, pero siempre todos estos temas están basados en la comunicación, en la buena comunicación que debemos tener desde la empresa hacia el cliente. Este cliente, si nosotros generamos una buena comunicación, nos va a permitir también generar como empresas o comercios o industrias una imagen corporativa importante, como así también le va a dar una posibilidad y una oportunidad de demostrarse, resurgir si se quiere y de proyectarse. Totalmente. Y también por esto que mencionamos, Gustavo, que en contextos de crisis la importancia es absoluta del cliente, ¿no? Obviamente que siempre es importante, pero si estamos hablando en una caída de ventas, en donde quizás el cliente le cuesta más apostar en una empresa, es donde más hay que cuidarlo. Así es, Paz. Y fíjate que podemos calcificar a estos clientes para tener una mirada desde adentro de la empresa hacia la afuera, potenciales que son los que nosotros tenemos que atrapar, tenemos que llegar a ellos a través de todos los medios que tengamos desde el comercio, la empresa, la industria, y estos futuros clientes que son los potenciales, porque mayormente nosotros desde las empresas, ¿qué hacemos? Me incluyo nosotros como para estar de un lado, ¿no? La empresa publicita está buscando siempre captar potenciales clientes. También tenemos los clientes nuevos. Esos clientes nuevos hay que seducirlos, hay que atrapar ese cliente ya una vez que ha llegado a nuestra firma. También tenemos los clientes ocasionales y a esos hay que tenerles una paciencia un poquito más especial, porque hay que tenerlos un poco más presentes, porque son nuevos, tenemos que abrir un abanico de estas posibilidades que tiene el comercio, la industria o la empresa a la cual pertenecemos, y no olvidar, y quizás los más difíciles, que son los clientes insatisfechos. Esos son los que en algún momento seguramente, seguramente ha habido algo que no convenció, que no sedujo, que no completó las expectativas, porque hubo algo que desde adentro de la empresa, el comercio y la industria falló, y cuando digo, falló comunicación, ¿sí? Mecánica o el feedback entre consumidor y quien está como cara visible de ese comercio, esa empresa, esa industria. Claro. Y hoy, Gustavo, ¿cómo ves a estos clientes? En donde quizás el contexto pone a ciertos, a la sociedad en sí, un poco más enojada, un poco más complicada. ¿De qué manera se puede manejar este tipo de clientes? En donde quizás uno también carga con sus problemas. Hay un dicho muy famoso, que es el cliente siempre tiene la razón. Exacto. Y la verdad que no sé si es tan así, porque somos seres humanos y tenemos nuestra vida cotidiana y no todos los días. Una manera responsable de poder hacer ese caso omiso a esa frase, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Es que desde el lado de la empresa, por ahí, tengan una capacitación en cuanto a lo que es la oratoria, la comunicación externa, porque tenemos que seguir manteniendo esa clientela. Tenemos, y no hablemos solamente de clientes, sino que también un buen cliente es el futuro inversor, que más allá de nosotros ser clientes de ellos, también tenemos que captarlo. Entonces, en estos tiempos donde nuestros humores no están del todo equilibrados, bueno, a veces cuando no lo podemos hacer de manera personal, tenemos que echar a los medios de comunicaciones, en este caso las redes sociales, el email, o Instagram, Facebook, todas esas plataformas que van a hacer que de una manera distinta llegue, un buen espacio es la parte publicitaria, donde ahí sabemos que en segundos, porque estamos viviendo una época de inmediatez. Y hoy los clientes también, y me pongo de este lado, necesitamos algo rápido, ágil. Entonces, el buen trato puede pasar por ahí, ¿no? Un audiovisual de segundos capta esa atención. Y por supuesto, mucha capacitación al personal que está al frente de la atención al cliente, al público, porque son la cara visible y tienen un rol tan importante que a veces perdemos de vista eso. Claro. ¿Y cómo ves en la vida cotidiana en relación a la atención al cliente? ¿Ves que hay problemas en donde quizás cada vez es peor o cada vez es depende de cada caso? Y hay casos. Como consumidores o como clientes también tenemos nuestros días, ¿no? Y hay momentos que uno a veces va a buscar lo que no hay, pero quiere que esté. Entonces, esa cuestión que nosotros buscamos es una cuestión también de un equilibrio emocional y comunicacional. Nosotros a veces utilizamos esos espacios como clientes para descargar nuestras emociones. Creo que a todos nos pasa en algún momento, ¿no? Entonces, ahí es donde se da ese quiebre comunicacional con el que está al frente de esa empresa. Y que no siempre es la empresa la que tiene esa situación de no comunicarnos. Es una cuestión un tanto complicada, pero no difícil. Así como los clientes también son variados, diversos, también están aquellos que están en las empresas que también son variados y son diversos. Acá la base de PAS es la comunicación. ¿Consideras que hay problemas en la comunicación? ¿Es el principal factor? La comunicación es el punto principal para que dos personas lleguen a entenderse. Un negocio se forma por dos personas. Y cuando uno va a una empresa, a un comercio, a una industria como cliente, entre estas dos personas van a generar un negocio. Porque hay alguien que me ofrece y hay alguien que demanda. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo mediante la comunicación, y que es muy amplio, porque nosotros nos comunicamos en un 100% como seres racionales y tenemos un 80% de gestos y un 20% de palabras. Entonces, conjugando eso, podemos hacernos entender. Está en la voluntad de cada uno. Pero el punto fundamental es la comunicación. Que estas dos personas, digo dos, porque para que hace comunicación tiene que haber mínimamente dos personas. Por lo menos en ese feedback personal, ¿no? Tiene que haber una muy buena línea de comunicación. Y una buena línea de comunicación que ha surgido después de la pandemia fue la mensajería instantánea, rápida. Porque ahí era todo, incluso de nosotros estar sometidos ante ciertos temores, de no querer salir, y eran cuestiones muy adversas a nosotros, desconocidas. La mensajería instantánea fue la vedette y hoy se sigue utilizando. En las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, en WhatsApp, son esos mensajes cortitos de un minuto que después se borran. Pero está la mensajería instantánea como vedette también. Exactamente, Gustavo. Bueno, sumamente importante tener en cuenta la comunicación para el cliente y, por supuesto, también para la empresa. Muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre a ustedes. Hasta luego. Gustavo Caballero dialogaba con nosotros por la pantalla de Canale. Ya seguimos con toda la información.